Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Isabel Chávez Ojeda. Tengo 18 años. Soy originaria de Villa de Atencingo. Lo que más me gusta de mi comunidad es su vegetación, sus parques y su cultura en general. Me siento orgullosa de poder representar a mi comunidad en este evento de la reina de las fiestas patrias. Y te pido que votes por mí para poder lograr mi sueño de ser reina de las fiestas patrias. Gracias. ¡Gracias! Hola, mi nombre es Dalia Susana Torres Andrade. Tengo la edad de 20 años. Soy originaria de la comunidad de Escapa de las Unidas, que significa cambio de vías, férreas y lagunas. Lo que me impulsó a pertenecer a este certamen fue la conservación de sus cumbres que nos distinguen como sujetos. Asimismo, poner en alto el nombre de mi comunidad. Los invito a apoyar a su candidata favorita. ¡Que viva México y sus tradiciones! Hola, mi nombre es Gabriela Llamen Ceballos Grifis. Tengo 18 años y represento el municipio de Chietla. Lo que más me gusta de Chietla es su cultura y sus tradiciones. Me siento muy orgullosa de poder representar Chietla. Espero contar con tu apoyo. Gracias. Gracias.